El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha anunciado un bono consumo autonómico sobre el que están estudiando el mecanismo para que se pueda poner en marcha y se puedan ayudar a las familias con mayores dificultades sin perjudicar a los productores ni al pequeño comercio. El presidente ha indicado que hace meses se trabaja en ello y son conscientes de la complejidad en esa toma de decisiones. Chimo Puig ha anunciado otra reunión esta semana para comenzar a establecer cuál es la vía. En los próximos días yo voy a tener una reunión con los operadores, con los distribuidores de la comunidad valenciana con los que ya digo, llevamos trabajando durante meses para buscar cuál puede ser la medida cuál puede ser el camino para hacer fácil, accesible esa acción para intentar limitar los precios. No he llegado a cogerlos, pero sí que lo conozco y pienso que la gente está muy contenta con ellos. Y así el pequeño comercio vive más. Hombre, claro, aunque te ahorre 10 céntimos viene bien. Pues a lo mejor compraría comida, que es lo que está más caro ahora mismo. Lo primero es la comida, pues tengo hijos y... Ha adelantado que irá dirigida a las rentas más bajas con apoyo público y respaldo de la cadena de distribución. El presidente de la Generalitat Valenciana ha anunciado que el Consejo va a seguir los pasos de la Diputación de Alicante con el bono comercio, aunque con una ligera variación. Chimo Puig ha anunciado que este bono comercio de la Generalitat pretende ayudar a las familias más necesitadas, no a todas las familias, como hace la Diputación de Alicante. Así que está estudiando el mecanismo para poder ponerlo en marcha. Se trata de un bono de impulso al consumo familiar, con significativas diferencias del que ha puesto en marcha la Diputación de Alicante, que ya va por la segunda edición. Mientras desde la Diputación los bonos se canalizan a través de los ayuntamientos y llegan a todos los vecinos que lo deseen, sin distinción de rentas, con el objetivo de incentivar el consumo, el bono de la Generalitat Valenciana estará supeditado a la renta, para favorecer solo a las personas que tienen menos ingresos.